El rubro tecnología aplicada a la producción de carne y leche. Vamos a convocar para la entrega de este rubro a la secretaria de CASMA, a Rosana Negrini, por favor que nos acompañe, que trabajó poco esta noche, Rosana. Sabía que le íbamos a llamar ahí. Bueno, gracias. Reiteramos, tecnología aplicada a la producción de carne y leche. Es decisión del jurado de Citra entregar una mención de Anar en este rubro, manejo de la disciplina tecnología aplicada a la producción de carne y leche, para Barberis y Caballero, por sistema de producción, multiplicación y crioconservación de embriones bovinos generados por fertilización in vitro con semen sexado hembra. El objetivo general es llevar a cabo un sistema de producción, multiplicación y crioconservación de embriones sexados, sumamente eficiente, que permita no sólo aumentar la calidad por selección genética de machos siembras, sino la cantidad de crías de alto valor genético. Felicitaciones, entonces, a Barberis y Caballero, y también, por supuesto, a todos los que presentaron sus innovaciones en esta ruta.